Resolución del problema cinemático inverso por métodos geométricos. Introducción. Soluciones geométricas. Nosotros ya habíamos aprendido previamente a hallar la cinemática directa a partir de métodos geométricos. Obviamente verificando entre las posibles posiciones y orientaciones que se vayan a describir en el espacio cartesiano y en los espacios articulares. Y también dijimos algo muy importante. Las soluciones geométricas pueden aplicarse a robots con pocos grados de libertad. De hecho, es sugerente que nosotros lo apliquemos a robots que tienen un máximo de tres grados de libertad. O sea, de tres a menos. El robot de más grados de libertad puede ser aplicable a los tres primeros grados de libertad. Pero luego ya justamente yo les mencionaba, existen otras metodologías que nos permiten tener un mayor control. Como por ejemplo, la convención de Denavit que nos permite analizar por completo toda la estructura y el comportamiento de los robots. No es una solución genérica. ¿Por qué? Porque depende mucho, mucho, mucho del robot que vayamos a analizar. Bien, justamente tomando el ejemplo que veíamos de la cinemática directa donde ya habíamos representado y hallado la cinemática directa basada en el método geométrico. Pues ahora vamos a hallar la cinemática inversa. Y fíjense, es básicamente la continuación de la que ya veníamos haciendo. Si ya conocíamos la, digamos así, la expresión cinemática directa para este pequeño manipulador. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es simplemente operar. ¿No? Como por ejemplo vemos al inicio. X al cuadrado va a ser obviamente toda la expresión que era equivalente a X al cuadrado. ¿No? L1 al cuadrado por coseno de 1 al cuadrado más L2 al cuadrado por coseno de 1 más 2 al cuadrado más el doble de L1 por coseno de 1 por L2 por coseno de 1, 2. ¿Ya? Y lo mismo para Y. Todo lo elevamos al cuadrado y obtenemos esta expresión. Y luego básicamente, chicos, vamos a simplificarla. ¿No? Vamos a simplificarla hasta obtener, por ejemplo, la igualdad de equivalencia para coseno de Q2 y para el seno de Q2. Y a partir de eso vamos a hallar Q2, que según el proceso resolutivo que hemos obtenido es el arco tangente doble de seno de Q2 y coseno de Q2. Por otro lado, me dice Q1 va a ser equivalente a alfa menos beta. ¿Ok? Alfa tenemos que ahí es del vector que trazamos del punto de inicio, del punto de origen hasta el efector final, tenemos cierto nivel angular que es alfa. Y beta, pues obviamente es la diferencia entre alfa y Q1. ¿No? Por ende, nosotros podemos decir que Q1 es alfa menos beta. Y Q1, obteniéndolo ya de lo explicado previamente, vendría a ser el arco tangente doble de Y y X menos el arco tangente doble de L2, S2 y L1 más L2 por C2. Y la cinemática inversa vendría a ser representada justamente con los valores en arco tangente, perdón, que hemos hallado para Q1 y para Q2. Métodos geométricos. Métodos geométricos. Como vimos en el ejemplo, este procedimiento es mucho más adecuado para robots que tienen pocos grados de libertad. O por el caso de que se considere solo los primeros tres grados de libertad dedicados a posicionar el extremo del robot. Si tengo uno complejo de seis y los tres primeros son los que se encargan de la posición, entonces aplico método geométrico. El procedimiento, pues obviamente, como ya lo vimos, se basa en encontrar un número suficiente de relaciones geométricas en las que van a intervenir las coordenadas propias del extremo del robot, porque de eso se trata la cinemática inversa, sus coordenadas articulares y las dimensiones físicas de cada uno de los elementos. Métodos geométricos. Como ya me habíamos visto, chicos, dentro de los métodos geométricos, en ese ejemplito que desarrollamos, es importante que nosotros conozcamos las identidades trigonométricas. Yo les voy a dejar un link con una lectura importantísima sobre esto en el aula virtual. Así que lo vamos a leer, pero vamos a hacer un breve repaso aquí. La primera, el teorema del seno. Si yo tengo un triángulo A, B y C y las medidas de los lados opuestos a los ángulos son respectivamente A minúscula, B minúscula y C minúscula, entonces yo tengo lo siguiente. Que A sobre el seno del ángulo A va a ser equivalente a el lado B sobre el seno del ángulo B igual a C sobre el seno del ángulo C. Ese es el teorema del seno. Y el teorema del coseno que me dice, si yo tengo un triángulo conformado por los puntos A, B y C, siendo alfa, beta y gamma los ángulos, y ABC los lados respectivamente opuestos a estos ángulos, entonces yo puedo decir lo siguiente, que C al cuadrado es equivalente a A al cuadrado más B al cuadrado menos dos veces AB por el coseno de gamma. Así mismo tengo el teorema de la tangente que indica lo siguiente. Si yo tengo el lado A menos el lado B sobre el lado A más el lado B, esto va a ser equivalente a la tangente de un medio alfa menos beta sobre la tangente de un medio alfa más beta. Así mismo debo hablar un poquito acerca de estas propiedades que se ven a continuación. Me dice, el coseno de teta 1 más menos teta 2 va a ser equivalente al coseno de teta 1 por coseno de teta 2 más menos seno de teta 1 por seno de teta 2. Es importante que nosotros lo tengamos en consideración porque nos va a permitir simplificar nuestras operaciones. De la misma manera, el seno de teta 1 más menos el seno de teta 2 va a ser equivalente a seno de teta 1 coseno de teta 2 más menos seno de teta 2 coseno de teta 1. ¿Y qué pasa si son tangentes? El tangente de teta 1 más menos teta 2 va a ser equivalente a tangente de teta 1 más menos tangente de teta 2, todo esto sobre 1 menos más tangente de teta 1 por tangente de teta 2. Así que estas identidades trigonométricas, chicos, a apuntarlas en el cuaderno, a sombrarlas, subrayarlas y tenerlas siempre presente para poder desarrollar más fácilmente por métodos geométricos la cinemática inversa. Continuamos con el método geométrico y acá hay algo muy importante. Observamos un bracito robot de tres grados de libertad, no todas estas rotacionales. Me dice la orientación del último enlace es la suma de las variables articulares. O sea, la orientación final que yo voy a tener va a ser consecuencia de la primera alteración que tuve en un ángulo teta 1 más un ángulo teta 2 más un ángulo teta 3. Esto es importante que yo sepa y observen claramente la imagen. Ahí la primera inclinación en rotación de teta 1 se adiciona con la segunda inclinación en el ángulo teta 2 y así mismo con la de teta 3. Y si nosotros proyectamos eso hacia la base a la cual corresponde la coordenada X, podemos hallar un ángulo teta que es la sumatoria de estos tres. Bueno, ahora vamos a aplicar la metodología que estamos viendo en un robot de tres grados de libertad, todas rotacionales. No es la estructura típica articular. El dato de partida son que vamos a tener ciertas coordenadas PX, PY y PZ referidas a un sistema inicial, un S0, en las que vamos a requerir posicionar el extremo del robot, o sea el efector final. Como podemos observar, el robot que vamos a mostrar posee una estructura planar, quedando este plano definido por el ángulo de la primera variable articular, equivalente a Q1. Bien, fíjense, nosotros estamos analizando este robotcito, como veíamos, es un robot que tiene el primer grado de libertad Q1 que comprende la base giratoria. Luego tenemos el extremo donde tenemos X0, Y0 y Z0 en el cual vamos a justamente realizar el análisis y ese vamos a identificarlo como el sistema referencial 0. Y a partir de ese vamos a tener, pues obviamente ya la composición planar, ¿no? Por lo tanto, me dice Q1, lo vamos a nosotros, digamos así, hallar como el arco tangente de el vector en Y sobre el vector en X, ¿ok? Por lo consiguiente, vamos a tener que R al cuadrado, fíjense muy bien en la gráfica donde va R, ¿ya? R al cuadrado es equivalente a PX al cuadrado más PI al cuadrado, ¿no? De esto yo puedo obtener lo siguiente, yo puedo decir que R al cuadrado va a ser igual a PZ al cuadrado, perdón, R al cuadrado más PZ al cuadrado va a ser equivalente a L2 al cuadrado más L3 al cuadrado más 2 veces L2 por L3 por coseno de Q3, ¿no? De esta expresión, si yo la intento simplificar, voy a obtener lo siguiente, ¿no? Que el coseno de Q3 es PX al cuadrado más PI al cuadrado más PZ al cuadrado menos L2 al cuadrado y menos L3 al cuadrado, todo esto sobre el doble de L2 por L3, ¿ya? Y si despejo seno de Q3 voy a obtener que va a ser equivalente a más menos 1 menos coseno cuadrado de Q3, ¿no? O mejor dicho, más menos la raíz de 1 menos coseno cuadrado de Q3, ¿ya? A partir de esto, aplicando, aplicando obviamente mis propiedades, ¿cierto? Puedo despejar y decir que Q3 es equivalente al arco tangente de la siguiente expresión, más menos raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de Q3 sobre Q3. Con lo que yo puedo expresar que Q3, bueno, la reemplazo con la propuesta que veíamos sobre el coseno de Q3, ¿no? Y puedo utilizar cualquiera de estos dos, digamos, de estas dos expresiones para poder representar mi primera variable. Y obviamente, esto la ingreso a un motor matemático, MATLAB, por ejemplo, Python, y con cifras reales puedo calcular variaciones realmente exactas. Ahora, hablábamos nosotros acerca de la multiplicidad de soluciones, chicos, y justamente la vemos presente en esta imagen, ¿no? Tenemos el mismo robot, el mismo robot, que obviamente debe encontrar un punto que está enmarcado en variables de R y PZ, ¿cierto? De R y PZ. Entonces, yo puedo hacerlo, ahorita, de estos dos tipos, ¿no? Estableciendo cierto Q2, estableciendo cierto Q3 con la imagen de codo abajo y luego cierto Q2 con cierto Q3 para establecer codo arriba. Ya, igual, tengo la misma dimensión en el eslabón 1 que es A2 y en el eslabón 2 que es L3, ¿no? Y fíjense, aquí claramente se observa una multiplicidad de soluciones, ¿no? Cuando yo puedo encontrar el mismo punto articulando de forma distinta mi robot. Pero, ¿qué es lo que varía aquí? La posición puede ser la misma, pero la orientación es diferente. Seguimos analizando y después de la multiplicidad de soluciones podemos, obviamente, formular también los valores posibles de Q2, ¿no? Y ahí, justamente, por medio del análisis geométrico, analizamos Q2 y obtenemos un valor, ¿no? Y como se ve, me dice, existen dos tipos de soluciones para Q2 y para Q3. Según se tome el signo positivo o negativo de la raíz. Solo va a depender de eso, ¿ya? Estas configuraciones corresponden a la configuración codo arriba que expliqué y codo abajo que también mostré del manipulador que estábamos analizando. Entonces, de esta manera, nosotros podemos contemplar los métodos geométricos basándonos en la matemática simple. De la teoría a la práctica. Chicos, algunos se preguntarán, profe, ¿y cuándo es importante que nosotros analicemos, sea cual sea el método, cuál es la importancia de la cinemática inversa? Pues, justamente, aquí les cuento, ¿no? Nosotros aplicamos el método geométrico para, justamente, analizar este robotcito escara que muestro en la foto, ¿ya? Esto fue parte de una visita técnica que nosotros hicimos en los laboratorios de Católica en Lima, ¿ya? En la Universidad Católica. Y, justamente, ellos cuentan con un robot escara, ¿no? De tres grados de libertad, ¿ya? Entonces, ¿qué se dijo en la presente sesión? Que si yo tengo un robot con tres grados de libertad o menos, lo ideal es que, justamente, lo analice por métodos geométricos. Entonces, nosotros aplicamos los conocimientos que desarrollamos en métodos geométricos para poder establecer la cinemática inversa y así poder darle valores articulares a este robot y puede encontrar múltiples posiciones y alcanzar los puntos que hemos establecido. En conclusión, bueno, aquí tenemos otro bracito, un robot de tres grados de libertad. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir en conclusión? Que los métodos geométricos, chicos, se aplican para robots con pocos grados de libertad, que sean de tres o menos, ¿ya? Si tenemos robots mucho más robustos, mucho más grandes, podemos aplicarlos en los tres primeros grados de libertad, si es que estos definen el correcto posicionamiento del robot. Entonces, ¿es válido? Es válido, ¿sí? También podemos decir que no es una solución genérica la que vamos a encontrar. Todo esto depende del robot. Y qué más vimos, pues, ahora último, que la multiplicidad de soluciones, en el caso del robot planar que estuvimos viendo, depende mucho de cuál sea la orientación que vayamos a definir. Y también va muy de la mano al signo que podamos variarnos, si es más o si es menos. Esto define también la solución que le podamos brindar para alcanzar cierto punto en el espacio con nuestro manipulador. ¡Gracias! Gracias por ver el video.